Música Estamos en un lugar ideal para realizar una prueba a fondo. Estoy en los jardines del hermoso pabellón de casa de Stupinigi, cerca de Turín. Es el punto de partida ideal para descubrir junto a vosotros las características principales de un nuevísimo Sport Utility. Es la gran novedad de SEAT, el primer SUV de la firma de Martorell, el Ateca. Música Música Respetando la tradición, el nombre viene de la geografía española. La villa de Ateca se halla cerca de Calatayud, en Aragón, en el centro de la península ibérica. El Ateca también es pequeño y compacto. Este nuevo SUV mide solo 4 metros 36 de largo, 1 metro 91 de ancho y 1 metro 61 de alto. Basta una mirada para saber que se trata de un SEAT. La calandra trapecioidal y la forma triangular de los focos le brindan un carácter inconfundible. Música Música Respecto a los otros modelos de la marca, entre ellos el León, el Ateca lucha unas líneas más rectas y marcadas. Basta con observar la saga. La de la Ateca está surcada por una sola nervatura, que además de dar una sensación de mayor longitud, le confiere mayor robustez. Los cromados en los marcos de las ventanillas le dan un toque de elegancia, mientras los espejos retrovisores montados directamente en las puertas generan menos ruidos en el habitáculo a las altas velocidades y confieren un toque de deportividad a la Ateca. Es hora de arrancar. Quiero ver cómo se porte la Ateca en ciudad y en todo terreno. Música Bajo el capó de este modelo, encontramos la conocida unidad 2000 TDI de 150 caballos, Euro 6. Una vez al volante, el Ateca deja atrás su tamaño y nos sorprende por su agilidad y inmediatez. El volante es muy directo, casi deportivo, pero a las altas velocidades resulta algo ligero. El cambio, dotado de una palanca muy corta, es manual de 6 velocidades. Las marchas entran rápidas y suaves. El embrague tiene unas buenas respuestas y es bastante ligero. En las mediciones realizadas por nuestro centro de pruebas, El Ateca ha brillado por su aceleración y frenada. El pequeño SUV ha quemado el 0-100 en tan solo 8,4 segundos, mientras ha pasado de 100 a 0 en menos de 40 metros. Sin embargo, en la prueba de consumo, han pesado la cilindrada elevada y la tracción integral. La media rosa los 7 litros por 100 kilómetros, un valor que sube a 7,5 en autopistas. Ahora pasamos al interior de la Ateca. El asiento es cómodo y acoge bien el conductor. Se regula bien, así como el volante. El cuadro mantiene un estilo clásico y resulta claro y de fácil lectura. A la misma altura, pero en el centro del salpicadero, encontramos una interesante pantalla táctil de 8 pulgadas. Se puede utilizar vía táctil o por medio de estos botones. El navegador incluye la función de alertas de tránsito. Se puede visualizar la modalidad Sport y Off-Road e incluso podemos activar la función Mirror Link, que reproduce la pantalla del móvil en la pantalla táctil del coche. Más abajo, delante del cambio, encontramos una bandeja en la que podemos recargar el móvil sin necesidad de cables, además de los enchufles a AUX y USB. Resulta muy cómodo el botón de abertura del maletero, situado en el salpicadero, pero más cómodo aún es poder abrirlo pasando el pie por debajo del parachoques trasero. La capacidad de carga relevada por nuestro centro de pruebas es de 421 litros, un dato que mejora si eliges el Ateca dotado de tracción delantera. En esta unidad, parte del espacio se pierde por la presencia del diferencial. La forma del maletero es muy irregular, el plano de carga no es muy alto y no hay desniveles que compliquen la carga. Detrás hay mucho espacio para los pasajeros. A pesar del túnel central bastante alto, se puede viajar con comodidad incluso si vamos 5. En los caminos accidentados podemos aprovechar el potencial del Driving Experience Button. Esta especie de ruleta situada en el centro del túnel, que permite elegir el perfil de conducción más adecuado entre normal, eco, sport y individual. En esta versión 4x4 se añaden las opciones nieve, off-road y asistencia en bajada. En conclusión, el Ateca luce un look agresivo, ofrece mucho espacio para pasajeros y equipajes y sus prestaciones resultan muy buenas. Lástima por los consumos bastante elevados y por el precio final. El modelo que hemos probado hoy tiene un precio que sea cerca de los 35.000 euros, pero hay que recordar que el modelo base en Italia tiene un precio de ataque de 20.250 euros. Lástima por los consumos bastante elevados y por el precio final.